El café veracruzano, uno de los mejores del país y Latinoamérica, será aún más rico. A través del programa de producción para el bienestar implementado por el gobierno federal, se eliminará el uso de agroquímicos en su producción y se dejarán de mezclar calidades de este grano, como lo hacen las grandes empresas. En la zona centro, donde se concentra la mayor producción de este aromático, se implementarán sistemas de policultivo que generarán beneficios al suelo y a la vez a la flora y la fauna. Así, mejorará el precio de este producto y la calidad ambiental, explicó durante su visita por Coatepec el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera. Se está tratando de evolucionar hacia un sistema de producción de café sin agroquímicos, bajo los principios de la agroecología, pero con una orientación para producir café de especialidad. ¿Qué quiere decir café de especialidad? Un café que esté orientado a la más alta calidad de taza. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lograr que los productores obtengan el mejor precio por su trabajo y proporcionar a los procesadores, a los tostadores, a los dueños de cafeterías, una materia prima de la más alta calidad para que proporcionen a los consumidores un producto de altísima calidad, porque estamos convencidos que el café de Veracruz es uno de los cafés de más alta calidad en todo México. Dichos apoyos aumentaron la producción cafetalera. En esta entidad son 180 mil los productores de café, de un padrón de 250 mil los que ya han sido beneficiados, destacó el delegado de la Secretaría del Bienestar en la entidad, Manuel Huerta. Lo que el presidente del gobierno federal quiere que es lograr que el impacto en los precios internacionales pueda contenerse a que los transnacionales y los que comúnmente ponen en estos precios, manipulen. Y eso se va a lograr en la medida en que se den fenómenos como el que vamos a ver hoy aquí, como le trasladas la capacidad no solo productiva en cantidad, sino en calidad al productor que le permita tener más ganancia del café, en este caso particular, pero ocurre lo mismo para el conjunto de productos. Como parte de la agenda en Veracruz del Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria del gobierno federal, este viernes se realizó en la hacienda de Simpizagua, en el municipio de Coatepec, una subasta de café agroecológico de alta calidad de tasa, producido en la zona centro del estado, además de una cata para asignar una alta calidad de tasa a estos cafés, para a su vez ofrecerlos mediante venta directa a los mercados del país, lo que triplicará el precio de este producto. Héctor Juans, RTV, más noticias.